Leo mes para reinventarte por completo y dejar lo negativo atrás. Aprovecha cualquier oportunidad de nuevos proyectos laborales. Ten mucho cuidado con las traiciones de amigos. Tu punto débil en cuestión de salud será el estómago o el intestino, así que cuida mucho lo que comes. Si eres soltero tendrás varias citas en el mes pero trata de no engancharte con nadie. Los casados enfrentarán algunos problemas y hablarán de divorcio. Les recomiendo ir a terapia antes de tomar cualquier decisión. Tu signo tiene mucha habilidad para los negocios, así que pon toda tu energía en impulsar un proyecto propio. Tus mejores días serán 02, 04, 07, 10, 15, 19, 21, 27 y 30. Tus números de la suerte son 07, 23 y 88. Punto. Para atraer la abundancia durante todo el mes te recomiendo encender una veladora roja este día primero.